los animales al nacer pueden tener ciertas condiciones, eso depende de la especie y una de esas son los animales artriciales, por lo que aprendamos que significa en los recién nacidos, estas en city animal tu canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para que aprendas más del reino animal, comencemos con el vídeo. todos los animales comenzamos de la misma forma, como 2 células haploides separadas por el sexo de los padres y al combinar su material genético, se crea al principio de una nueva forma de vida, de ahí dependiendo la especie, estos pueden continuar su desarrollo en una placenta dentro de un útero materno o ser colocados en un envase para ser ovopositados, ambos casos cuentan con los medios adecuados para que continúe su desarrollo, para que llegue el momento de nacer, si han visto animales recién nacidos se darán cuenta de que algunos son muy independientes, pero otros que no han desarrollado adecuadamente, ese escenario y ese tipo de animales se les denomina como artriciales, es decir animales que al nacer aún no se desarrollan adecuadamente, en algunos ámbitos y son enteramente dependientes de las madres o ambos padres, es un ámbito muy amplio y puede crear confusión, ya que muchos animales pueden caer en esta categoría y no necesariamente lo son. para ser considerado un animal artricial, son animales que tienen una movilidad limitada, les es sumamente difícil moverse en un espacio, no coordinan adecuadamente sus movimientos, por lo que no pueden reaccionar a algún peligro adecuadamente, que para su edad se traduce en huir lo más rápido posible, también limita su obtención de alimento, en los mamíferos son animales que dependen de que la madre se aproxime a ellos para amamantarlos, mientras que en las aves, los padres tienen que regurgitar parte de su alimento en sus picos para que coman, también carecen de una termorregulación adecuada, no es una norma en que todos los que carecen de esta lo sean, ya que dependen de que los padres transfieran calor a su cuerpo por medio de la convección, esto lo hacen al pegar sus cuerpos a ellos o que su mismo nido tenga una temperatura adecuada, mientras que sus progenitores no están, por lo que estos son los únicos animales artriciales, pero no todos, existen sus excepciones. una condición que no es una regla, es que la mayoría de los animales con esta condición tienen un periodo de gestación corto, es decir, mientras más pequeño sea este lapso, en el que pasan por la incubación o gestación, mayor será la dependencia que tengan, ya que en el exterior desarrollan algunos o varios elementos para tener una mayor autonomía, pero en comparación estos maduran más rápido, ya que la etapa juvenil y la lactancia es menor. en función a sus limitantes, se puede clasificar a las especies, los recién nacidos más dependientes de todos serían los marsupiales, estos al nacer tienen un tamaño diminuto, su cuerpo apenas parece una versión juvenil de los adultos y tiene apariencia de embrión, los cuales son depositados en una bolsa para que las crías se peguen a una glándula mamaria alojada en este, al principio están prendidos todo el tiempo del pezón, sumado a que tienen los ojos cerrados, el canal auditivo y son completamente lampiños. los siguientes tenemos a los mamíferos carnívoros, sobre todo terrestres y a las aves, al nacer nacen ciegas, sordas, con la movilidad muy limitada y con una pequeña cobertura de pelo, en el caso de las aves carecen de plumón y tienen su piel expuesta, están un poco arriba, ya que se mueven poco, efectúan sonidos para indicar que tienen hambre y la madre los alimenta, técnicamente lo único que hacen es llorar, hacer sus necesidades y dormir, pero los padres pueden dejarlos un tiempo corto. luego tenemos un paso intermedio y es donde entra el ser humano, los recién nacidos de este son dependientes, abren los ojos pero no ven adecuadamente y no termorregulan, necesitan comer constantemente, en comparación a otros primates no pueden sujetar a la madre o al padre, este último se sale de la norma de desarrollo rápido en etapa infantil y juvenil, por lo que estamos en el límite. hay varios motivos de que presenten este evento, pero no son una norma, uno de los principales es que los adultos tienen mayores facultades para cuidar a las crías, ya que en sus momentos para alimentarse son más cortos, por ejemplo los carnívoros por lo general se alimentan una vez al día, otro motivo es que tienen varias crías al momento de parir, la cantidad de nutrientes que requiere la madre para darles a varios es muy demandante, por lo que llega a un punto en el que ya no es sostenible que estén dentro de ella, esto también es en las aves, pero en la inversión de recursos ocurre en el momento de colocarlos en los cascarones, esto es más visto en los mamíferos, ya que muchas especies que ovopositan gran cantidad de huevos, sus crías son precoces. el siguiente motivo es la disponibilidad de alimento, estas especies nacen en los momentos con mayor abundancia de recursos, con el fin de que la madre se recupere del evento y pueda alimentarlos, también se le puede sumar que hay menor cantidad de depredadores que busquen a las crías, si analizamos, las aves rapaces o los mamíferos carnívoros son ellos los que cazan, por lo que sus crías pueden nacer más limitados, ya que los padres son lo suficientemente intimidantes para que no se metan con sus crías, pero no es una explicación real, ya que los roedores también son altriciales y muchos animales lo cazan, por lo que realmente es un evento que sucede, lo conocemos pero no tiene una lógica aplicable en una generalidad, simplemente es una condición. hay muchas especies que nacen muy dependientes de los padres o en la mayoría de los casos de la madre, los cuales con el tiempo tendrán cada vez más autonomía, con una gestación o incubación corta, esos son los animales altriciales, si te gusto el vídeo aquí podrás conocer algunos periodos de gestación interesantes, en esta parte aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que aprendas más de animales y pásate a mi canal citygamer, donde conocerás de videojuegos, nos vemos en un próximo vídeo.